Tortilla tostada, plátano macho, tortilla tostada, semilla y calvacia, depende del moreno, la gran medida. Sí, esa nos da la riqueza que hay. La riqueza, yo creo que en esta creatividad que hay en los cantillos y en la cocina, también ahí se muestra la creatividad, la diversidad cultural que hay. Sí, en cada zona, porque también es la zona. A ver cómo se prepara. O sea, como un crisón, una gran cantidad de variedades similaturales. Sí, aparte de, yo creo que algo a tener en cuenta, es tanto el trabajo que se hizo de la genética como en el caso del maíz, porque implicó un trabajo de llevar desde un pasto hasta este producto, hasta esta mazorca y estos granos, el complemento que había con los frijoles, las calabazas, pero también cómo se da esta mezcla de estos productos y cómo se integraban para el consumo. Entonces, tú como bióloga, ¿qué otras evidencias has encontrado acerca de este trabajo genético con el frijol o la calabaza? Claro. Pues mira, hay cosas muy importantes, ¿no? Cosas con las que pudiéramos decir que qué maravilla, ¿no? Qué influencia de esta creatividad. Pero otras que también pueden ser decepcionantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, la maravilla, ¿no? Que ahí se hayan tenido los cultivos de maíz y que se haya procurado mejorar cada vez, perdón, el frijol, el jitomate, perdón, y cada vez se haya tratado de mejorar más el jitomate. Incluso los antiguos mexicanos también se ha tenido el proyecto, ¿no? De hacer una combinación de papa con tomate. Se tuvo esa idea, ¿no? Y había grandes cultivos de tomate. Los mexicanos siempre estaban al pendiente de hacer mejoras genéticas, lo mismo que hicieron con el maíz. Sin embargo, ahora que podemos ver, ¿no? Con las mejoras genéticas de... Perdón, sigo con el maíz, del jitomate estaba hablando. Bueno, y ahora lo que vemos con las mejoras genéticas transnacionales del jitomate, ¿no? Que, bueno, antes tú podías hacer mejoras de la misma planta, ¿no? Jitomate con jitomate, ver variedades y sacar de ahí una variedad mejorada, ¿no? Y ahora, ¿qué se hace? Ahora lo que hacen es decir, bueno, este, yo... Meter genética, porque son transgénicos, porque puedes meter a esa genética de esa planta, en este caso del jitomate, decir, bueno, este animal es resistente a las sequías, ¿no? Porque este animal puede durar sin agua muchísimo tiempo y estar ahí, este, enquistado y cuando llueve, pues sale otra vez, ¿no? Ah, bueno, yo sé que es resistente a la sequía. Bueno, pues implando este gen que es resistente de este animal y se lo pone los ajítomos. Y entonces eso está siendo una cosa tremendísima, porque además, este, los ponen como derecho, tú eres el propietario de este gen, y si tú lo ves en algún jitomate que se te escapó por ahí y que alguien lo plantó, ah, te tiene que pagar derechos porque tú no tienes patetado. O sea, yo veo ese peligro, aparte de que se está afectando ahí a esta especie. Exacto. Es muy diferente lo que se te ha afectado. Sí, y por ejemplo, también nos hacen una pregunta en torno a la antropofagia en México. ¿Has escuchado acerca del consumo de carne humana en las culturas antiguas? ¿Y qué es lo que tienes de referencia? Bueno, en esa cuestión, que antes era por, ya sea por necesidad, o porque realmente así eran sus tradiciones, de comerse entre seres humanos. Y ahorita oímos eso y nos espantamos, son caníbales, que es la palabra más común. Entonces, pero realmente antes así era, comerse entre unos a otros. Y realmente ahora lo hacemos, aunque no físicamente, pero estamos comiendo seres humanos. ¿No? ¿Qué opinión tiene? Bueno, pues yo pienso que, híjole, se habla tanto del canibalismo, pues yo pienso que es una forma de degradar a nuestra gente, ¿no? Porque con esta gran diversidad, gracias a este clima tan diverso que tenemos, y a estos suelos tan diversos, tenemos una mega diversidad no solamente en plantas, sino también en animales, que yo creo que no necesitábamos comernos unos a otros, o sea, a lo mejor sí, como dice la compañera, somos caníbales porque me estoy comiendo a ella, porque la critico a ti, a ti, pero no porque yo tenga necesidad de alimentarme de alguien, sino porque tengo una gran diversidad, gracias a esta naturaleza que me da todo, no hay ninguna necesidad. Yo no pienso que haya sido así. Sí, esto de la antropofagia ha sido también uno de los elementos para incidir en la descalificación de las culturas originarias. Cierto que, de hecho, en nuestra época contemporánea, pues tiene un par de meses, en el caso de un mes, hubo un caníbal ahí en Florida, ¿no? Eso que es el duermo, ¿no? Entonces, ese también es un discurso como lo es el de los sacrificios humanos, ¿no? Se practicaban, también hoy siguen haciendo sacrificios aquí, con inyección letal con la silla eléctrica. Entonces, sí es importante tener nosotros presentes, igual como referencias habrán visto casos donde aparecen brazos, manos, piernas, cabezas. Esa información, esas imágenes fueron realizadas con técnica occidental durante el siglo XVI y esos fueron de los elementos que ellos usaron políticamente para apropiarse de los territorios, de los recursos y eliminar la cultura, ¿no? Entonces, también en base a ese introducir el miedo, o sea, no hay que recordarles, eran salvajes, se comían unos a otros, pues no. También nos preguntaban en torno a los animales, que qué animales se consumían, ¿qué nos pueden comentar al respecto? ¿Qué animales se consumen antes? Bueno, yo creo que todavía no hay lugares donde todavía se llega a comer el venado, que hay determinadas fechas para cazarlos, porque entra la veda, el chango, la víbora, y bueno, yo hasta ahorita he sabido que la víbora es muy nutritiva, sobre todo la de cascabel, para los que tienen anemia, es muy buena. Entonces, hay lugares donde hay todavía comidas exóticas, que ahora se les llaman, pero antes era la necesidad. Entonces, ahora la más común, pues, la red, el pollo, conejo, incluso la rata de campo, que se llega a comer, hay iguana, incluso la iguana es muy sabrosa, o sea, hay pescado, y hay diversidad de animales, que ahora les llaman exóticos, inmocal, porque no hemos sabido cuidarlos, amar nuestra naturaleza, pero que tenemos que cuidarla porque se está en el finqueno y no debería de serlo. Si hay una sobreexplotación, igual Rosa, ¿qué nos puedes comentar de estos animales? Y también una gran riqueza, igual que con las plantas, por ejemplo, yo te digo porque lo que yo comí, de lo que yo me acuerdo, el aguautle, que a mí me encantaba comer el aguautle, y que ahora, pues, ya se ha secado la laguna, alrededor de donde yo vivía, que todavía había el aguautle, pues, era lo que la gente consumía de diario, ¿no? El aguautle, el pato, el pato silvestre, los chichicuilotle. El aguautle es una huevega de un mosco, un mosco de la laguna. Se daba bastante, bastante. Ahora, el kilo es carísimo, te cuesta como mil pesos el kilo de aguautle, es algo muy caro. Él les decía el aguautle, el chichicuilote, que yo lo comí muy rico, el pato silvestre. Este, acociles, acociles, les supongo que los han comido los acociles y de lo más común. Y pescaditos muy pequeñitos, parecidos a charales, que en aquella época los llamaban juiles. Entonces, y que también eran muy, este, socorridos los platillos a base de este pececito, ¿no? Este pescadito, como eran los tamales, tamales de estos pececitos. Este, también guisados con chile verde, chile verde y nopales, que le llamaban mismole, que yo creo que más bien es michi mole, ¿no? Que algunas gentes todavía lo hacen, pero como ya no hay ese pescadito vivo, ese pececito ya no lo hay, bueno, ahora lo hacen con charal. Y con algunas plantas introducidas que también trajeron los españoles, ¿no? Como es el cilantro. Que ya ves, nosotros no comemos el tomate verde de cáscara, si no es con el cilantro. Y que el tomate verde no se conoce, no se en varias partes del mundo, ¿no? Yo en España les platicaba del tomate y me dicen, ah, sí, muy conocido. Y me dicen, se llevan el jitomate. Y yo, yo buscaba tomate, yo quería comer tomate, ¿no? No, pues que no, que aquí hay tomate, ¿no? Me llevaban un tomate, jitomate, pero verde, porque yo pedía este, verde, ¿no? Y otro jitomate me llevaban, pero verde. Y yo les decía, no, esto sigue siendo el jitomate. Me decían, pues, ¿qué es el tomate? Entonces ya les platicé que era parecido el jitomate, pero que con cáscara y que era verde, y le llamamos tomate. Dicen, pues, sabrán ellos qué es eso. Algún día lo conseguí de lata, de una marca así que empieza con c y acaba con a. Y este. Y hice chilaquiles. Y incluso algunos compañeros colombianos no sabían qué es eso. Yo pensé que lo conocían en varias partes del mundo, ¿no? Los compañeros colombianos decían, ¿qué es esto? Dicen, pues, esto es el tomate que andaba buscando. O sea, es una cosa deliciosa. Jamás hemos probado esto. Pero volviendo a los animalitos, este, yo preguntaba, ¿no? Si todavía hay chichiquilotes, todavía había. Y me dice una señora, sí, sí hay chichiquilotes, pero en Guajaca. Y no, entonces decía que ella los mandaba a traer en Guajaca. Pero, pues, igual se comía el conejo, la rueda de campo. Yo, por ejemplo, el pato en mole, lo recuerdo porque era lo que a mí me fascinaba, el pato en mole. Pato ya no. Alguna vez estuve paseando en el Estado de México, en un lugar que se llama Tejojomulco. Y tiene una laguna de 17 mil kilómetros cuadrados. Entonces yo le preguntaba al lanchero, ¿no? Por él. A Guautles, ellos lo conocían. Y me dice, sí, se da mucho, pero nadie, nadie lo sabe pescar ni lo sabe iniciar, ni nada. Entonces ahí está, ahí se echa a perder. Pero hay bastantísimo. Nada más que no hay quien les enseñe. Les enseñé la técnica porque, por ejemplo, la gente que yo conocía de acá del Peñón, que era donde se conectaba, pues ya se ha perdido. Ya la gente grande, ya se ha fallecido y la técnica, pues ya casi nadie la sabe. Y me decían, Tejojomulco, ¿por qué no consigue a alguien y nos trae a alguien para que nos enseñen la técnica para buscar el aborto? Les decía, para ellos sería muy bueno, porque podría vender el kilo a mil pesos. Y sería muy interesante. También hay varias preguntas. Nos comentan, bueno, continuando con esto de los animales, y también nos preguntaban de los perros, que si consumían perros. Sí. De hecho, había 20 variantes de perros que tengan oportunidad de ir a Teotihuacan, en el acceso principal, frente al museo, hay una pequeña lámina donde se pueden apreciar esas 20 variedades de perros. Actualmente solo sobreviven dos. Es el perro conocido como Chihuahua y el Chihuahua, pero había otras variedades de estos perros. Estos animalitos son más o menos como animales de compañía. Pero anteriormente se les engordaba a estos perros como de la manera de chanchos. Y se consumían. Y eran muy consumidos. El chichicuintli, el perro que se comía. Ah, nos comenta aquí Jonathan, que es el chichicuintli, el perro que se comía. Sí, no era cualquier perro. Que era gordito y estaba criado para esto, para complementarlo. El perro vegetariano. Ah, que el perro era vegetariano. También se cuidaba que tuviera esa característica a la alimentación. Esa característica. Y también, como nos comentaban, los venados eran consumidos también. Todo animal era cazado con veneración, no sé si le hacía su permiso. Exactamente. O sea, había una conciencia muy arraigada de retomarlas. Además de la subsistencia de otro animal, están las variedades de chapulines y gusanos de maguey y escamoles. Muy rica. Y escamoles. ¿Qué es el escamol? El huelecillo de los amigas. También el platillo es que sí le llaman el caviar mexicano. Sí. Incluso hasta cuando están frescos, se me muera de que cuando revientan, se me muera de que estás comiendo mantequilla. No, mantequilla. Y dulcecita. Sí, también nos preguntan si había vegetarianismo en México, si los anahuates eran vegetarien. Por esta circunstancia...